Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo diario desarrollo de Imperator Rome. Todavía no tenemos la fecha de lanzamiento del 1.5, pero bueno, espero que esté cada día más cerca, porque bueno, espero que tenga que salir este año ya, ¿no? O sea, incluso este mes. Porque recordad que en julio Paradox se va de vacaciones y no sabremos absolutamente nada de ellos, así que esperemos que en torno a finales de este mes, como muy tarde, salga el parche. Porque con suerte, de salida a finales de este mes, pues tendríamos tiempo a algunos hotfix o algo así antes de que se vayan de vacaciones, que sería lo guay, lo chuli, lo chachi pistaches, que eso. Por otro lado deciros que hoy es el último día para participar en el sorteo, a las 4 de la tarde empezaremos el directo, y a lo largo del directo, pues haremos el sorteo de dos copias de Imperator, para vosotros, los que hayáis participado en los diversos sorteos, ¿vale? En fin, vamos ya con el diario de desarrollo, se centra hoy en las misiones de Epiro, que bueno, es el único país que recibe misiones realmente, por lo menos que no se hayan dicho. Y este DLC, bueno, pues ya sabéis que es el de reserva del juego, si ya reservasteis el juego en su momento tendréis todo esto de forma gratuita, y si no será adquirible aparte, ¿vale? Y aparte te trae modelos de unidades, te trae eventos, y te va a traer estas tres misiones, que diréis, joder, tracks, tres misiones no son muchas, pero creo que están bastante bien, ¿vale? Son bastante, bastante profundas, tienen que ver con la historia de Epiro, y un poco también con la personalidad de Pirro, o Pirro, no sé realmente cómo decirlo, pero bueno, para que nos hagamos ir, en fin. Hay un montón de imágenes, así que lo vamos a ir viendo tranquilísimamente, ya que estamos aquí en confianza. Así que bueno, vamos allá. Dicen que las décadas que precedían a la fecha de inicio fueron un poco turbulentas para Epiro, con las dos principales ramas de la dinastía Aeciade, que eran supuestamente descendientes del héroe Aquiles, y que se nombró así la dinastía por su abuelo Aeacus. Luchaban entre ellos por el trono, ¿vale? Y bueno, liberaron bastantes guerras tanto en Italia como en Macedonia. Pirro mismo fue forzado a huir a la vecina Taulantia, cuando era un chaval, mientras su padre era depuesto por la tribu dominante de los Molossios, ¿vale? Bueno, esto fue animado por Casandro en Macedonia, que puso en el trono al hermano mayor de Aeciades, que era Alcetas II, así como a un gobernador macedonio. Mientras su hijo estaba en el exilio, Aeciades fue asesinado luchando las fuerzas de Casandro, apoyando las reclamaciones de su primo, de sus primos, de los descendientes de Olimpas o algo así, ¿no? Y aquí estamos viendo al padre de Pirro, que es Ayakides, que tiene esta sangre bastante interesante, la sangre de Aeacus. No dice que sea transferible entre mujeres, que eso sería interesante, la verdad. Pero sí que nos dice lo siguiente, ¿vale? Que, bueno, pues nos da una marcial, una prominencia en todos los gobernantes, y si somos en todos los personajes, y si somos gobernantes, pues además tenemos más moral de ejércitos y más ganancia y popularidad del líder de 0-20, es bastante, bastante bestia, y bueno, la moral siempre es bienvenida. Dice, Ayakos era el abuelo de uno de los grandes héroes griegos, Aquiles, y el rey de la isla de Aegina y del Golfo de Sarónica. Nepotolemos, hijo de Aquiles, vino como rey a por los epirotes molosianos, una vez volvió de la Guerra de Troya. Y sus descendientes han gobernado desde entonces, uniendo a Épiro y contribuyendo al legado de Alejandro el Grande a través de su madre Olimpias. Olimpias es la madre, vale, vale. Eso es lo que nos referíamos antes. Bueno, la primera misión es la consolidación molosiana, ¿vale? Eso tiene que ver, pues, con una tribu local de allí que dio bastante por el culo al pobre Pirro. Dice, en torno al año 304 a.C., Pirro fue reinstalado en el trono, por el rey de Taulantia, Glauquias, una vez Alqueta II fue depuesto y asesinado, ¿vale? Dice que vemos aquí una tendencia a desarrollarse. Su principal rival era su segundo primo, Nepotolemus, que este hombre era bastante importante, ¿vale? O sea, tenía bastantes reclamaciones, una reclamación al trono bastante fuerte y se ve que es un personaje casi tan interesante como el propio Pirro, ¿vale? Que, bueno, era un reclamante al trono, pues, con muchos argumentos, ¿no? Ya que era el hijo de Alejandro I de Épiro y de la hija de Cleopatra de Macedonia. Alejandro el Grande, la única hija de Alejandro el Grande, lo cual lo hacía tanto a Arjeada como a Eciade, ¿vale? O sea, que el tío era, pues, bastante importante, ¿no? Históricamente, Pirro fue depuesto una vez más y reemplazado por Neopotolemus, Neopolemus, no sé cómo se dice, en una cadena de eventos, que ya estaba disponible para los que tenían el DLC previo y que ya conoceremos, ¿vale? Esto va a estar disponible todavía para aquellos que no tengan el DLC, pero para los nuevos, pues, tendremos cambios, ¿no? Las nuevas misiones de la consolidación molosiana nos permiten organizar un matrimonio real con cualquiera de los reinos sucesores de Alejandro Magno, asiguiando a la corte de Pirro, si este es depuesto, así que bien, ¿no? Aquí podemos casarnos con unas u otras, ¿no? Supongo hijas de los descendientes de Alejandro Magno, ¿no? En fin, el regreso de Pirro a Épiro funciona como antes, ¿vale? Aunque algunos nuevos eventos detallarán la continua rivalidad entre Neopolemus o quien sea que sea el más, el otro candidato posible, y Pirro, llevando una violenta resolución y a la ascensión del príncipe, pues, que acaba teniendo éxito, ¿no? Aquí tenemos un evento, males necesarios, bastante chulo. Quiero jugarlo ya, la verdad, todo esto, pero bueno. El primer árbol de misiones, la consolidación molosiana, está centrada en torno a las políticas, el desarrollo y las primeras expansiones del reino bajo Neoplemus y la primera época de Pirro en el trono. El rey que tenga el éxito, pues, todavía tiene que ser reconocido por los molosianos y hay muchas oportunidades de expandir nuestro panteón, desarrollar los territorios originales de Épiro y decidir cómo lidiar con los vecinos del norte, del oeste y del sur. Bastantes misiones, el león de Corcira, las tierras altas de Iliria, una nueva ciudad, urbanizar pasarón, acabar con las disputas de la corona, capital costera, bastantes cositas, la verdad. Como algunos os habréis dado cuenta, Épiro ya no tiene la provincia de Ambraquia al comienzo, ahora va a ser un vasallo, entiendo, y tributario de Macedonia junto a Acarnia, otras víctimas de las guarniciones de Casandro. Pero no temas, Épiro no es tan débil como era antes y verás una oportunidad para reclamar el territorio sin derramar sangre mientras tu campaña se desarrolla. La verdadera templanza del alma, parece aquí, un evento para darnos chetillos, entiendo, por lo que puedo ver. Dice que, por ejemplo, este es parte de unos nuevos eventos que se llaman DHE, que es la abreviación de Eventos Dinámicos Históricos que van a venir con el 1.5 para tanto Macedonia como para los antipatridos. ¿Vale? Los antipatridos, no sé. Que va a dar un poquito de sabor extra a los para Pirro, fuera de aquellas misiones que, bueno, pues, que le relacionan a él directamente, ¿vale? O sea, en plan, son pequeños eventos para países ajenos un poco a Épiro. Este arte creo que es nuevo, no sé si alguien me lo podría confirmar, pero yo diría que este arte es nuevo, ¿vale? La segunda misión es la ambición Alejandría, Alejandrina, perdón. ¿Vale? Dice que Épiro es, por supuesto, muy famoso por sus campañas en Italia, inspiradas por las de su primo, Alejandro I de Épiro, que murió luchando contra los brutos y los lucanios, y así que intentaba emularle también como a su sobrino, Alejandro el Grande, y sus conquistas en el oeste, ¿no? De cualquier modo, Pirro era famosamente acrático y cambiaba sus objetivos con rapidez, ¿no? Intentaba perseguir muchas oportunidades a la vez. Para reflejar esto, y esto es una de las mecánicas únicas que va a tener Épiro, dice, Épiro va a ser el único país que va a poder cambiar entre dos árboles de misiones, que son el de la ambición Alejandría que vamos a ver ahora, y el de contendiente helénico, sin necesidad de un cooldown, o sea, no vas a tener que esperar unos años para elegir un nuevo árbol de misiones, y tampoco vas a perder progreso en ninguna de las misiones si cambias a una de las dos, ¿vale? Es decir, como Pirro, en su momento, perseguía muchas cosas a la vez y no se centraba en algo claro, para representar un poco esto vamos a poder cambiar sin ningún tipo de penalización entre estos dos árboles de misiones concretos. Uno para expandirnos por el mundo helénico, y otro para expandirnos por el mundo itálico, Magna Grecia, todo esto, ¿vale? No tendremos ningún coste de progreso, ni tendremos ningún tipo de tiempo de refresco, eso sí, la corte perderá algo de confianza en el líder, ¿vale? Vamos a abortar aquí, vemos que pierde un poquito de lealtad, y pierde durante bastante tiempo lealtad de todos los personajes, interesante. Bueno, la ambición a Alejandría ofrece oportunidades para menternos en las guerras de Magna Grecia, y ayudar a las grandes ciudades-estado en contra de los agresores itálicos, buscar venganza para las derrotas de nuestra dinastía, o incluso alcanzar la gloriosa victoria contra los romanos y los cartagineses. Una vez haciendo esto, cementaríamos nuestra posición como el hegemón del oeste, ¿vale? Un montón de misiones como podemos ver, movimientos benevolentes, una flota jónica, divide y conquista, liderazgo italiote, paxe pirum, en frumontium de cositas, pero utilizó su reputación como gran guerrero, la amenaza de los poderes itálicos y púnicos, y las habilidades de su diplomático cineas, para ganar la... para ganar... para ganarse a los estados, las ciudades-estado, y que le dirán sus tropas. Este árbol nos permitirá ganar vasallos, italiotas y sicilianos, y aleanzas de una manera similar. Aunque, si Epiro fracasa en sus ambiciones, podría esto, pues, hacernos fracasar nuestros esfuerzos diplomáticos, ¿vale? Somos los defensores de los griegos. Esto es interesante porque ya sabéis que tener baseos en este juego está absolutamente roto, así que tener baseos tochos, pues mola bastante. Dice, mientras buscamos dominar Magna Grecia, entraremos en conflicto con los poderes ascendientes italianos, sea este Roma o sea otro, y estos podrían intentar negociar una tregua. una oferta que los romanos famosamente rechazaron tras la condena de Apio Claudio Caechus, perdón, ya que por lo visto eran bárbaros para ellos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eventos relacionados con la diplomacia. Podremos llegar a crear incluso dos vasallos en Orbeus, uno en Magna Grecia y otro en Sicilia, y una vez se ha alcanzado nuestra dominancia, ¿no? Esto es opcional, podemos acabar quedándonos con los territorios directamente. Muy tocho esto, ¿eh? Porque tanto Sicilia como Magna Grecia creo que son países mayores, y el hecho de que Epiro, pues pueda quedárselos como vasallos, es algo que está brutalmente roto. Va a estar muy, muy bestia este Epiro, sobre todo si lo conseguimos, ¿no? Si conseguimos hacer estas cosas. Así que bastante, bastante chulo, esto por parte del árbol de misiones que nos permitan conseguir esto, ¿no? Efectivamente acabamos ahí con Sicilia, Sicilia y Magna Grecia, Magna Grecia que dicen los de Paradox, bajo nuestro control. Son dos baseos tochísimos, ¿vale? Interesante. En fin, vamos con el siguiente, que es el contendiente helénico, el último árbol de misiones, que como podemos imaginar, pues nos vamos a dar por culo a Frigia, a los macedonios y a toda esta gente. Como familiares de Alejandro Magno, los aeciades pueden intentar reclamar el trono de Macedonia, y suplantar a los norteños como los hegemones de Grecia. Utilizando el argumento que el mayor conquistador de los macedonios tenía sus capacidades debido a que su madre era epirote, ¿vale? Así como que su padre era arjeado. Estamos viendo, somos los herederos legítimos, y buscaremos poder sobre Grecia, así que intentaremos deshacernos de los señores diádocos de los países de Grecia, intentar subyugar a los aetolianos, o aetolios, como se diga. Y Epiro puede intentar formar un pacto de expediencia con uno de los diádocos contra Macedonia, radiándola así por ambos sitios, ¿no? Obviamente, pues, aquí parece que consiguen una alianza con Tracia, por ejemplo, consiguen una alianza con... Frigia puede estar guapo también. Epiro puede intentar liberar a los tesalianos subyugados, cuyo general Menón de Perseus era el padre de la madre de Epiro. Y, bueno, se puede intentar liberarlo, ¿no? Teniendo ahí un bonus, poniendo un país vasallo. Los aeciados, los aeciades, pueden incluso convertir el santuario de Aquiles en Troya, en un mayor centro de culto, tomando control de la ciudad. Así, trayendo al héroe de la Ilíada a la dinastía del panteón de Epiro. Perdón. Que traeríamos a su dinastía en el panteón de Epiro. Eso está guapísimo, ¿vale? Literalmente podemos adorar a Aquiles, hijo de Peleo. Brutal esto. Gran referencia a la Ilíada, que por supuesto Ilíada, pues ya sabemos que hace referencia a Ilion, que es Troya. El último de nuestros modestos templos está completo y ha sido inaugurado con un festival en honor de Aquiles que ha sido acompañado por competiciones marciales y con juegos. Las hazañas de Ilion serán siempre recordadas en el sitio, con grandes fiestas para los griegos y su mejor guerrero Aspeto será enterrado con su amante Patroclus. Canta o musa la cólera de Aquiles, hijo de Peleo. Mola, mola. Y desbloqueamos la deidad de Aquiles, que habrá que ver, que ahora entiendo que va a ser una deidad bélica, como no puede ser de otra forma, espero que esté jodidamente roto Aquiles. O sea, me decepcionaría que no esté jodidamente roto. Esto nos va a dar un sitio sagrado en Ilion, como podemos ver. La tumba de Aquiles se mueve de Epiro a Ilion y el territorio de Ilion gana un templo. ¿Consiguiremos completar la misión del culto de Aquiles? Perfecto. Y última, al final, Pirro fue asesinado en una campaña en Grecia que comenzó con una invasión de Esparta en la cual intentaba instalar a un reclamador como títer en el trono. Una jugada que Pirro intentó casi contra cualquier monarquía en Grecia para la cual la defensa espartana se recordará por su bravura a la hora de luchar teniendo todo en contra. Hay dos nuevas frases en las pantallas de carga relacionadas con Epiro, así que habrá que estar atentos a verla. Y finalmente podemos, aunque finalmente Pirro fue derrotado durante el asedio de Argos, sus hazañas tuvieron un gran impacto en el mundo y quizá que si nosotros tenemos un poquito más, si nos centramos un poquito más que Pirro en nuestra campaña con Epiro, pues probablemente nos acabe yendo mejor. Y tiene Epiro en un país formable que es Macedonia, pero como veis cambia el color y la bandera está mucho más guapa que la que tiene el actual Macedonia. Así que nada, esto es todo. Guapísimo, guapísimas las misiones de Epiro, no puedes parar para jugar. Aunque tengo mis dudas porque una de las grandes cosas que toca el parche son las repúblicas, así que probablemente juegue con Roma en plan una campaña de lanzamiento. Y probablemente en directo juguemos con Epiro, si os parece. Cuando hagamos directos y tal, yo creo que sea algo guay. Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Ah, perdón, que me falta comentar algo que se me ha olvidado muy, muy importante. Y es que hay una nueva acción de gobierno, hay un nuevo complot que es casarse, ¿vale? Ahora podremos pedirle a los líderes de las casas, a los líderes de una dinastía dentro de nuestro país, casarnos con cualquier persona de su dinastía, en plan, pues eso, que sea apetecible, por lo cual se va a desbloquear un montón todo el tema de los casamientos y aparte, los personajes de la IA van a empezar a casarse entre sí también gracias a este complot. No sé si se entiende mucho, pero la idea es que ahora la buena parte de la IA va a estar haciendo complots para casarse si no se casan y eso va a hacer que haya más personajes en el juego, ¿vale? Lo cual debería solucionar un poquito todo el problema de los... Bueno, un poquito todo el problema de los matrimonios y tal. Nada más chicos, espero que os haya resultado de interés como digo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.